Saludos familia amarilla, bienvenidos de nuevo al canal y a la información de Barcelona, tema importante para nuestro próximo partido frente independiente del Valle, altas y bajas y toda la última novedad sobre Barcelona, te invito a quedarte hasta el final dejando tu buen like. Señores, se viene el feriado y un fin de semana cargado de buen fútbol, regresa el ídolo, juega Barcelona frente al finalista de la primera etapa de Liga Pro en general de este torneo ecuatoriano independiente del Valle. Para lo que aspira a Barcelona se ve este partido como una final adelantada por el rival que ya consiguió la primera etapa y llega perdiendo para este partido, el ídolo viene ganando de una excelente manera contando ya con los nuevos refuerzos y el esquema o planteamiento que más o menos va encontrando Ariel Holland. Es una gran oportunidad frente a un rival directo por lo que acá abajo en comentarios me puedes dejar tu pronóstico y el análisis de lo que piensas vaya a suceder ya este día sábado recuerden en el Estadio Monumental a las 6 de la tarde. Como dato recuerden siempre intentar apoyar al ídolo para los que puedan ir al Estadio Monumental porque no va a ser transmitido, eso tengo entendido, Zapping en Guayaquil no va a transmitir este partido. Para los hinchas de otras provincias intuyo que tendrán que pagar la aplicación y van a bloquear lo que nosotros ya sabemos por lo que hoy más que nunca hay que alentar al ídolo. En fin sigamos con esta mini previa ya que el ídolo no descansa, sumaron una nueva práctica en el Estadio Monumental, no hay novedades respecto a lo comentado de ayer, a Donis Preciado ya se lo ve mucho mejor pero sería una de las bajas confirmadas para este partido para no arriesgar. Volvieron a Leno Bando, Brian Carabalí, Bayron Castillo, Fernando Gaibor, jugadores que estaban apartados, entrenan con normalidad y poco a poco ya se va anotando la mejoría de Joao Rojas que es su tercer día consecutivo si no me equivoco entrenando en cancha. Muchos dicen que en este mes puede volver, lo más seguro es que a inicios de septiembre tengamos el regreso de Joao Rojas. Continuemos porque sabemos las altas que tendrá Barcelona para enfrentar a Independiente pero ¿cuáles son las bajas titulares para este día sábado? Tenemos que no estarán dentro de los regulares y apartados de lesión a Donis Preciado, como te comentaba ya se reintegró el día de hoy pero por su distensión de ligamentos no lo van a arriesgar, tampoco estará a Leno Bando. Y otra baja que se espera para el partido de este fin de semana sería la de Brian Carabalí. Según la reciente información el jugador está habilitado pero su problema con el registro civil en este cambio de su acta de nacimiento aún no está solucionado. Barcelona lo iba a esperar pero según lo comentado ya el día de mañana poco probable y para el sábado dudo mucho por lo que no estará para enfrentar a Independiente. Y de este tema no se preocupen, Brian Carabalí sí jugará de Barcelona y no corre riesgo de perderse toda la segunda etapa como los últimos rumores lo añadían. De hecho estas fueron las palabras de Antonio Álvarez sobre este tema. ¿El tema Carabalí, cómo está el tema Carabalí? Es cuestión de tiempo, cuestión de tiempo. Yo estoy seguro que en los próximos días será inscrito. Continuemos con las palabras de Edu Arbello que habló sobre Independiente del Valle su segundo partido como titular y con la camiseta del ídolo. Con bastante realidad de juego. Yo creo que es algo necesario para la competencia interna que tiene que haber y también para vos estar más preparado acorde a las situaciones que se te presenta en el partido. Bien, bueno, me siento súper bien. Gracias a Dios, qué mejor manera que arrancar el torneo de esta forma, principalmente ganando. Y pues bueno, más si se me dio la oportunidad de marcar gol. Yo creo que es algo importante para lo que uno está buscando. Así que pues nada, obviamente eso se basa en base a cómo me han recibido todos los compañeros, cuerpo técnico, me han acogido muy bien. Así que pues bueno, eso es algo muy importante para uno tener la confianza dentro del juego. El que también habló fue Fernando Gaibor con una intervención de Bayron Castillo que se lleva muy bien con sus nuevos compañeros y los que ya conocía en su anterior etapa en Barcelona. Ahora preparando el partido con Tri Independiente que no deja de ser difícil como todos los partidos. Hoy por hoy el campeonato está bastante equilibrado, así que estamos intentando seguir mejorando desde la identidad de juego del equipo, del grupo. Así que seguiremos preparando todos estos días para llegar al partido en las mejores condiciones posibles. Sí, bueno, invito a todos los hinchas de Barcelona que vengan este sábado a apoyarnos. Es importante ser jugador número 12 aquí contra Independiente. Es importante empezar ganando en casa y bueno, revalidar estos tres puntos de la nueva visita. Estamos aquí en el gimnasio trabajando fuerte con mi hermano Gaibor. Gaibor, saludos. Salud. Hablando un poco del venezolano, efectivamente será el reemplazante natural, entre comillas, de Damián Díaz. Ya lo demostró en el anterior partido Antimbabura y Eduard Bello será otra vez titular. Les puedo comentar sobre la mesa el tentativo 11 titular de Barcelona para enfrentar Independiente del Valle a falta de una confirmación. Así dejó preparado el equipo Ariel Holland. Javier Burray, Bayron Castillo, Nicolás Ramírez, Lucas Sosa, Aníbal Chalá. Medio campo, Leonay Sousa regresaría al 11 junto a Jesús Trindade nuevamente de capitán. Para dejar en el ataque a Brian Oyola que será titular pero por derecha. De enganche, Eduard Bello. Por izquierda, Jan Ercoroso y único 9, Octavio Rivero. ¿Qué opinan sobre este nuevo 11 titular? Con algunas novedades, Brian Oyola ya desde el arranque. Dos volantes en el medio campo con la vuelta de Leonay Sousa. Y arriba, Eduard Bello detrás del 9 y Jan Ercoroso también. Sumando la primera titularidad de Bayron Castillo en Liga Pro en su regreso. Con el próximo partido de Barcelona en esta fecha 3 de visita ante Orense. Se pudo conocer el precio de las entradas para el próximo sábado 17 de agosto. Estadio 9 de mayo, Banco de Machala Orense frente a Barcelona 7 de la noche. General 8.50, Preferencia 11.50, Tribuna 16.50 y Palco 37. El equipo machaleño ya lo hizo oficial. Desde el día 8 de agosto, si no me equivoco, está a la venta para todo el público. Las entradas para el próximo partido del ídolo. Bien, terminemos con el tema salidas Barcelona. Ya se cerró el mercado de fichajes en el fútbol ecuatoriano para un posible traspaso. Los únicos que pueden incorporarse a un equipo son los que quedarían libre. Y como saben por el canal, falta por hacerse oficial o que Barcelona anuncie la salida de Gabriel Cortés y Mario Pineda. He visto mucho en comentarios qué pasó con esos jugadores. No que se iban, no que ya no estaban en Barcelona. Pues efectivamente. Si en esta convocatoria ya para enfrentar Independiente del Valle no vemos a estos nombres. Es porque están separados del proyecto. Y son unas salidas que Barcelona tendrá que anunciar. Y está resolviendo el tema finiquito de su contrato. Tanto Pineda como Cortés y otro que conocemos bastante bien. Ya no entran en consideración por Ariel Holland. De mi parte es todo por hoy. Espero te hayas informado. Eso siempre es lo importante. Y nos vemos el día de mañana. Pasen un gran día.